Hoy es un día triste mi amor, nos dimos cuenta que llegamos al fin Fin de un camino, fin de un amor, y nos dimos cuenta los dos Fue un maravilloso pasar, esos días felices que podés recordar Se apaga la llama, se apaga el amor, pero el corazón siempre sentirá Que eres algo especial, que no habrá nadie igual Por eso te pido que no haya rencor si nos vemos de nuevo, amor Fueron tanto los días felices, fue tanto el amor que me diste Júramelo sin rencor Te deseo todo lo mejor, que lo que aprendimos nos sirva a los dos Adiós mi vida, ya sabes que yo por ti sentiré Que eres algo especial, que no habrá nadie igual Por eso te pido que no haya rencor si nos vemos de nuevo, amor Fueron tanto los días felices, fue tanto el amor que me diste Solo jurame por favor, que no habrá rencor si nos vemos de nuevo, amor Siempre habrá algo especial entre tú y yo Que entre los dos todo lo mejor, que entre los dos todo seguirá Sin rencor, sin rencor Si buscas un amigo, a tu lado me tendrás Si no haya rencor, que no habrá nadie igual Si nos vemos de nuevo, amor Fueron tanto los días felices, fue tanto el amor que me diste Solo jurame por favor, que no habrá rencor Si nos vemos de nuevo, amor Siempre habrá algo especial entre tú y yo Si, si generco